En esta serie de videos les enseñaré a hacer recetas básicas de repostería. Comenzaremos con la clásica crema pastelera. Para hacer la crema necesitaremos yemas, fécula de maíz, azúcar, leche, esencia de vainilla o una vaina de vainilla que vas a infusionar desde el primer paso con la leche. Colocamos la leche en una olla pequeña y dejamos calentar a fuego medio mientras por otro lado agregamos la fécula de maíz y el azúcar a las yemas de huevo y con ayuda de un batidor globo como este batimos y mezclamos hasta incorporar y blanquear las yemas, es decir que llegue en un color amarillo pálido. En este punto agregamos un tercio de la leche caliente poco a poco y sin dejar de batir para que las yemas no se cuestan de golpe. A este paso se le llama a temperar y es precisamente para que no haya ese choque de temperaturas y se formen grumitos en la mezcla. Ahora vamos a agregar esta mezcla de yemas al resto de la leche y vamos a cocinar durante alrededor de 5 minutos sin dejar de mover y a temperatura media. Poco a poco van a ver como la mezcla toma una consistencia mucho más cremosa y comienza a espesar. Esta crema es súper versátil porque se le puede agregar ralladura de naranja o de limón, chocolate, un poquito de café, todo dependiendo del sabor que quieras. Sabrás que está lista cuando al pasar la espátula puedas ver el fondo y la línea se mantenga. Apagamos el fuego y agregamos la esencia de vainilla, ya que si la agregamos antes se evapora el sabor. En caso de que te hayan quedado demasiados grumitos te recomiendo que pases la crema por un colador para que quede muy terza y suave. Esta crema pastelera básica se usa como base para otras cremas más elaboradas como la Chibust o la Diplomat. También sirve como base para hacer mousses y helados. Enseguida cubrimos con plástico de cocina y debe de tocar la superficie de la crema para que no forme costra. Después la llevamos a refrigeración y estará lista para utilizarse, ya sea para rellenar panes, profiteroles o pasteles. Y así es como se elabora esta crema pastelera que como ves es muy fácil y sirve para muchas preparaciones. Es deliciosa y estoy segura de que la utilizaremos en alguna de nuestras recetas. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!